Buenas noches. Les agradecería que puedan compartir, ya. Buenas noches y bienvenidos a quienes son nuevos aquí en la página. Buenas noches. Listo. Vamos a resolver el problema número uno. Para resolver este problema, necesitamos tener en cuenta lo siguiente. Que la tangente del ángulo compuesto, cuando yo tengo dos ángulos, por ejemplo, alfa y beta, ¿cómo se resuelve? Como te ha enseñado el profe horizonte, ha dicho tantancio, ¿no? Tantan, entre guantantan, algo así, ¿no? Ya, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá colocamos tangente de alfa, tangente de beta. Si dice más, más. Si dice menos, ya bajo el producto. Listo. Ya está. Entonces, profe, la tangente de un ángulo compuesto se resuelve de esta manera. ¿Ya? va acá. Muy bien. Ahora, escucha. Se llama ángulo compuesto porque yo tengo que combinar o componer este ángulo a raíz de dos ángulos conocidos. Profe, ¿qué te parece si este 40, en vez de colocarle 40, le colocamos 45 menos 5? Ah, genial. Y no hay ningún problema, pues no, porque 45 menos 5 es 40. Y 45 es notable y el 5 es lo que me pide. Listo. El problema ya está resuelto. ¿Cómo se resuelve eso, profesor? Sería tangente de 45 menos la tangente de 5 dividido, ¿ya? Dividido entre 1 más la tangente de 45 multiplicado por la tangente de 5. Listo. Profe, yo ya sé que la tangente de 45, ojo, atento, atento, esto es un entre A. Ya está. Yo sé que la tangente de 45 es 1. Y tangente de 5, pues no conozco, profe, hay que colocarle solamente como tangente de 5. Ya, genial. Profesor, debajo, debajo, voy a colocar 1 más tangente de 5 es 1, por tangente de 5 sería tangente de 5. Esto menciona que tiene que ser igual a 1 entre A. Perfecto. Lo que vas a hacer es simplemente, esto que está dividiendo, pasará a multiplicar propiedad distributiva y esto también pasará al otro lado a multiplicar. Queda aquí entonces así, A menos A tangente de 5 es igual a 1 más tangente de 5. Ya está. Ahora, lo que vas a hacer es agrupar los que no tienen la tangente y los que sí tienen tangente a otro ladito. Te va a quedar así, mira, observa, A menos 1, este 1 pasará a restar. Y al otro lado, tangente de 5, como es el término en común, vas a factorizar, ¿no? ¿Y quién le está quedando? 1. Y este que estaba con menos, transposición de términos, sería con A. Pero, profe, ese que está multiplicando puede irse a dividir. Ah, sí, genial. Entonces, la tangente de 5 sería 1 dividido entre A más 1. Profe, entonces, este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente. Sí, vas a graficar tu triangulito. Mira, observa por aquí. Agarras y graficas tu triangulito. Ya está. Profe, dice de 5 grados. Acá está 5 grados. Profesor, hace mención en que la tangente es A menos 1 entre A más 1. Y la tangente de un anul es opuesto entre adyacente. El opuesto será A menos 1 y el adyacente será A más 1. ¿Cómo se encuentra, profesor, la hipotenusa? Facilito, ¿sí o no? Este cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Ah, profe, pero eso me han enseñado en álgebra, que se llama leyendre. Ah, y eso es dos veces es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, que sería 1. Ah, pero para que sea la hipotenusa, profe, tienes que sacarle raíz cuadrada, ¿sí o no? Claro, el al cuadrado más el cuadrado, allá, pero para que sea la hipotenusa le saco raíz cuadrada. Perfecto, entonces esto de aquí es la raíz cuadrada. Haciendo distributiva sería 2 al cuadrado más 2. ¿Listo? Ya está, entonces coméntame tu respuesta. ¿Cuánto será el seno de 5? Profesor, por lo tanto, el seno de 5 graditos va a ser igual a opuesto entre este hipotenusa. A menos 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2. Ahora, profesor, ¿y esto en dónde se ha utilizado? Simple. Esto se ha utilizado para lo siguiente. Si A es mayor que... pero mayor que 1, creo que decía, ¿no? Ah, no, mayor que 0. Ah, ya, genial. Si es mayor que 0, obviamente esta diferencia va a ser positiva, pues no tiene que ser mayor que 1. ¿Ya? Listo, genial. Ya está. Eso lo encontramos en la alternativa B. Ya está. Muy buenas noches a quienes nos están viendo. Buenas noches, buenas noches. Listo, ya está. Recuerden que normalmente van a desarrollar conmigo el curso de álgebra, pero como el profesor Edison hoy día tiene unos inconvenientes, y como no queremos que la página se descuide, porque ya la hemos tenido un tiempo descuidada, es que me he tomado un poco el atrevimiento, ¿no?, de poder reemplazar a nuestro colega Edison Esquinal. ¿Ya? ¿Dónde estarán mis demás amigos? No lo sé. Buenas noches a quienes nos están viendo. Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de trigonometría. Problema número 2. Dice, determine el valor de la expresión 3 veces la tangente de 10, ¿ya?, más la tangente de 20, multiplicado por la tangente al cuadrado de 10, más la raíz cuadrada de 3, dividido con 3, multiplicado por la tangente de 20, y multiplicado por la tangente de 10. Ya está. Me está diciendo, determine el valor de la siguiente expresión. O sea, hay que tratar de reducir, ¿no? Hay que tratar de reducir. Listo. A ver. Observa. Para yo poder resolver este problema, tengo que hacer, este, tengo que recordar lo siguiente, ¿ya? Escucha. Hay una identidad que dice tangente de un ángulo, más la tangente de otro ángulo, más la tangente de la combinación de estos dos, o sea, la suma, multiplicado por la tangente de los dos anteriores, el producto de los dos anteriores, a todo esto, ¿qué es igual? Simplemente a esto. Tangente de alfa más beta. Ah, ya muy bien, profe, genial. Pero eso, ¿dónde está? ¿Dónde aparece? ¿Quiero verlo? Ya, mira, observa, por favor. Ya, observa, observa. A ver. Observemos por aquí. Esto de aquí es la tangente de 30, ¿cierto? Ah, ya sí, profesor, entonces hay que gastar un poquito el plumón. Sería tres veces la tangente de 10. Comparte, por favor, la transmisión para que más estudiantes puedan, pues, disfrutar o aprender un poquito más, ¿no? Tangente de 30 multiplicado por la tangente de 20 multiplicado por la tangente de 10. Listo. Profesor, no, no, no logro ver todavía dónde está. A ver, aquí hay tangente de 30, aquí hay tangente de 20, aquí hay tangente de 10. Antes de esto, debería de aparecer la tangente de 10 más la tangente de 20, y podría aplicar yo eso. Pero, lamentablemente, no, pues, no tan. Sí hay, pero están multiplicados. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Mira, observa. Vas a hacer lo siguiente. Aquí, esto lo voy a separar en tres sumandos. Tangente de 10, más tangente de 10, más tangente de 10. Genial. Más la tangente de 20. Y este cuadrado indica que se está multiplicando dos veces. Tangente de 10 por tangente de 10. Más toda esta expresión. Como te dije, vamos a gastar un poquito de plumón. Por tangente de 10. Ya está. Ahora quiero que observes aquí. Quiero que observes aquí. Mira, mira, mira. Observa, observa, observa. Ah, profesor. La tangente de un ángulo más la tangente de otro ángulo. Bueno, en este caso también es 10. Tangente de 10, más la tangente de 10, más la tangente de la suma de ambos, que sería 20, multiplicado por el producto de ambos. Ah, profesor, solamente es esto. Quiere decir que toda esa nubecita es tangente de 20, pues. ¿Y quién me está sobrando? Todavía un tangente de 10 por aquí atrás. Más tangente de 30, multiplicado por la tangente de 20, por la tangente de 10. Otra vez, mira. Tangente de un ángulo, tangente de otro ángulo, más tangente de la suma de ambos, multiplicado por el producto de los antes ya vistos. Ah, profesor, solamente es esto. Por lo tanto, toda esta expresión se reduce en la tangente de 30. Pero eso, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de 3 dividido con 3. Listo, el problema ha sido resuelto. ¿Ya? ¿En qué parte? ¿Dónde lo encontraremos? Ya, genial. Listo. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Jan Garos, que acaba de llegar. Hola, amigo Jan. Buenas noches. ¿Ya? Listo. Buenas noches, buenas noches. No se olviden de compartir. Ya, déjenos su reacción, ¿no? De repente te enoja, ya deja, me molesta, ¿no? De repente te gusta, déjale tu like, ¿no? Si te importa tu corazoncito, ¿ya? La reacción que tú quieras. Pero comparte, por favor. Comparte. Listo. Ya está. Pasemos al siguiente problema. Somos pocos, pero ojalá y esté siendo productiva esta clase. ¿Ya? Muy buenas noches a los que acaban de llegar. Problema número 3. Problema número 3. Listo. ¿Qué dice el problema 3? Las raíces de la ecuación x al cuadrado menos 7x más 12 mencionan que es igual a 0. Dice que las raíces son tangente tangente de A y tangente de B. A ver, a ver, vamos a colocar aquí las raíces. ¿Quiénes son? La tangente de A y la tangente de B. Ya está ahí. Todo chévere. Calcular el valor de la tangente de C. Ah, ya, profe, lo que te están pidiendo es la tangente de C. Muy bien. Considere que A, B y C son las medidas de los ángulos de un triángulo. Ah, ya, profesor. Chévere. Si me está diciendo que son las medidas de los ángulos de un triángulo, facilito. No, este será A, este será B, este será C. Por lo tanto, yo puedo decir que A más B más C es igual a 180. Y eso me va a ayudar a resolver este problema. Ya, escúchame. Esto me va a ayudar a resolver este problema, esta información. Listo. ¿Qué debo de recordar, profesor, cuando me da la suma de que los tres ángulos suman 180? Y en función de las tangentes, tienes que recordar lo siguiente. Que la tangente de A más la tangente de B más la tangente de C va a ser igual al producto de estos tres. Tangente de A por tangente de B por tangente de C. ¿Ya? Recuerda, cada vez que los tres ángulos sumen 180, la suma de las tangentes para cada uno de ellos es igual al producto de los tres ya vistos antes. Ah, ya, profe, genial. Eso es lo que vas a utilizar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Eso lo vamos a quitar un ratito. Ya está. Entonces, si ya sabes qué es lo que vas a utilizar, a ver, resuelve, a ver, dime cuál es tu respuesta. A ver, dime cuál es tu respuesta. ¿Ya? Listo. A ver, profe, si me está diciendo que estas son sus raíces, un poquito de algebra, ¿ya? Cuando a mí me dan las raíces de una ecuación, ¿se puede reconstruir la ecuación? Por supuesto. Escúchame. Si una de las raíces es alfa y otra de las raíces es beta, ¿cómo se reconstruye la ecuación cuadrática? Fácil. X al cuadrado menos la suma de ellos dos por X más el producto de ellos dos y esto es igual a cero. Si a mí me da las dos raíces, yo puedo reconstruir mi ecuación cuadrática. Ah, ya, genial, profe. Entonces, ¿cómo sería esta reconstrucción si me da que la raíz es tangente de A y tangente de B? Fácil. Sería X al cuadrado menos la suma de ambos tangente de A más la tangente de B multiplicado por X más, profe, ahora el producto de ambas raíces, allá va acá, tangente de A multiplicado por la tangente tangente de B. Y esto es igual a cero. Ah, ya está. Ya reconstruí la ecuación. Entonces, simplemente, por correspondencia, digo, pues, ¿no? Este número de aquí tiene que ser igual a este número de aquí. Ah, sí, genial, profe. Y luego digo, este número de aquí tiene que ser igual a este número de aquí. Ah, ya, bacán, profesor. Ahora sí voy a aplicar, ¿no? Cuando los tres ángulos suman 180, profesor, tangente de A más tangente de B más la tangente de C es igual al producto de ellos. No te olvides. Esa es una identidad que no tienes que olvidar. Ya en la admisión de la UNSP viene también esto. Ah, ya, bacán, profe. Ahora, pero ya me dan cuánto vale tangente de A más tangente de B. ¿Cuánto vale? Siete. Ah, todo esto es siete, pues, profesor. Más la tangente de C, y justo eso es lo que me piden. Es igual, profe, tangente de A por tangente de B también ya me dan. ¿Y eso cuánto es? Doce. Doce veces la tangente de C. Profesor, este pasará a restar, aquí queda el siete, allá sería once tangente de C, pero ese once que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Por lo tanto, el problema ya estaría resuelto. Siete entre once. ¿Ya? Chévere. ¿Qué es lo que hemos utilizado? Lo que dice el tema, ¿no? El título identidades de ángulo compuesto. ¿Ya? Bacán, muy bien. A ver, continuemos, continuemos. Ahí está, toma la picoturita. Si te ha parecido interesante la solución, comenta, ¿no? Profe, buenas noches. O escríbeme desde donde nos estás viendo. ¿Ya? O comenta si quieres que el profe hizo en el viernes a las clases de álgebra. Ya para que estudie. Claro. A ver, dime, ¿no? Sí, profe, que haga álgebra. Y hay que verlo, pues, cómo hace sus clases de álgebra, el profesor hizo. Listo, problema número cuatro. Ya está. Genial. A ver. Dice, si x más y es igual a teta. Me está diciendo que x más y es igual a teta. Bacán. Me pide calcular, me pide calcular la cotangente de teta, ¿ya? Más la tangente, ¿de quién? de x. Todo esto multiplicado por la cotangente de teta, más la tangente de y. Profe, ¿qué necesito para resolver ese problema? Ahorita te lo vamos a dar, ¿ya? Escúchame. Ahorita te lo vamos a dar, ¿qué necesitas? ¿Ya? Muy buenas noches. A ver, ¿quién acaba de llegar? Nuestro amigo Nestalí. Ya, ya llegó nuestro amigo Nestalí. Listo. A ver, ha llegado Jan Aroste, ha llegado Nestalí y está Mayexito. Los demás, colegas y alumnos, no sé dónde estarán. Qué raro, ¿a dónde se habrán ido? Pero bueno, chicos, esto es álgebra también. Cuando usted vea que hay un término en común, esto es un producto notable, que lo conoce, bueno, le dicen, ¿no? Multiplicación de dos binomios con término en común. O si no, algunos le conocen como la identidad del señor Steven, que también funciona cuando hay tres, ¿ya? Eso es en álgebra. Profe, ¿cómo se resuelve? ¿Por qué dice ese señor Steven? ¿Cómo se resuelve? Fácil, él por él y al final, él por él. Y en el medio, la suma de los dos, pero multiplicado por el primer término, X. Y aquí la suma y aquí la suma y se acabó. Y eso voy a aplicar ahí, profe. Claro, pues si estás viendo un término común, que es la cotangente. Ah, ya, acá. Ahora, profesor, pero yo, yo quería hacerlo con distributiva, nada más. También, seguramente que sí sale. ¿Ya? Seguramente que sí. Pero vamos a aplicar lo que te acabo de enseñar. Cotangente por cotangente sería cotangente elevado al cuadrado de teta. Ahora me voy al final. Sería tangente de X por tangente de Y. Tangente de X por tangente de Y. ¿Ya? Todo chévere. Ahora, en el medio tiene que ir la suma. Tangente de X más tangente de Y. Ah, sí, profesor. Tangente de X más la tangente de Y. Multiplicado por el primer término, que aquí será cotangente de teta. Ah, ya, profesor. ¿Y cómo tiene que ir aquí? Sumadito y aquí también sumadito. Ya está. Ahora, profe, y como que está un poco complicado. Ah, mentira, has hecho eso. Tranquilo. Si me está pidiendo tangente de X más Y, y aquí me está dando X más Y, lo que yo voy a aplicar es lo que hace rato ya has visto. Mira, lo voy a hacer por aquí. Lo voy a hacer por aquí. Mira, X más Y me dice que es igual a tetita. Voy a aplicarle tangente a ambos. Tangente a este lado, y aquí a tetita también le voy a aplicar tangente. ¿Ya está? Bacán. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Ah, ya, tu profe te ha enseñado, ¿no? La tangente de un ángulo compuesto de la suma se resuelve, ¿no? Tete entre uno tete, o tantal entre uno tantal, o si no, yo te voy a enseñar otra cosa. Vas a decir así, mira, a ver, Tirsa tiene un tremendo, ¿y esto qué será? Coméntame, a ver, completa la fórmula, a ver, completa la hemotecnia. Mira, ¿cómo es, profe, la tangente del ángulo compuesto? Es Tirsa tiene un tremendo, ¿qué más le pondrías? Ya, yo te enseño así, mira. Tirsa tiene un tremendo talento, ¿ya? Talento. ¿Listo, profe? Acá es la suma, acá es la resta y acá es el producto. Eso ya sé. Perfecto. Si ya tienes eso como conocimiento, tú vas a decir aquí, tangente de X más la tangente de Y dividido entre uno menos tangente de X por tangente de Y va a ser igual a la tangente de teta. Listo. Bacán. ¿Qué más? ¿Con qué más le puedes acomodar a ver la hemotecnia? La hemotecnia de Tirsa. ¿Qué más le podrías poner? Tirsa tiene un tremendo qué. Ya está. Mira, profe, profe, ya, muy bien. Si estoy viendo que acá aparece tangente de X más tangente de Y, eso es lo que necesito acá. Pero necesito sueldo, pues, no necesito comida abajo. Ya, pues, todo él pasa de multiplicar al otro lado. Ah, sí, cierto, profe. Entonces, ¿cómo te va a quedar? Tangente de X más la tangente de Y. ¿A qué va a ser igual? A la tangente de teta multiplicado por uno menos tangente de X por tangente de Y. Listo. Ya está. ¿Ya? A ver. Listo. Ya está, profe. ¿Por qué le has borrado a Tirsa, profe? Es que ya no necesitamos eso ya. Ya sabes, ya, Tirsa tiene un tremendo talento, ¿no? Yo, si no, Tirsa tiene unas tremendas trenzas también puede salir. Ya, pero tú, ¿qué más le acomodarías? Una hemotecnia. ¿Ya? Profesor, ya. Bueno, volvamos, volvamos. Tangente de X más tangente de Y. Eso está aquí. Voy a reemplazar. Quedaría así, mira. Cotangente al cuadrado de teta. Más. En vez de colocar todo esto, voy a colocar tangente de teta por todo esto. Ya. Pero voy a empezar por el paréntesis. Uno menos tangente de X por tangente de Y multiplicado por la tangente de teta por la cotangente de teta. Atene tú. He colocado el primero y el después. ¿Con qué intención? Con la intención de que la tangente y la cotangente se junten. Ay, ya, profe Bacán. Más la tangente de X por la tangente de Y. Ahora, por identidades recíprocas, yo sé que la tangente por la cotangente siempre va a ser uno. Siempre y cuando sea del mismo ángulo. Ah, profe Bacán. Mira, como aquí hay un más fuera del paréntesis, no va a involucrar, no va a cambiar de signo, no va a pasar nada. Así que puedes borrarlo. Profesor, acá dice menos tangente de X por tangente de Y. Acá dice más tangente de X por tangente de Y. Mismos números con signos diferentes se simplifican, se anulan, se cancelan. Ah, ya, profe, y solamente me está quedando con tangente al cuadrado de teta más uno. Y esto por identidades pitagóricas es igual a la cosecante elevado al cuadrado de teta. Ya está. Listo. ¿Cómo acomodarías tu mnemotecnia? A ver, o si te conoces otra, escribe, ¿no? Profe, yo me recuerdo que mi profe me ha enseñado tantán guantantán, ¿no? O T, T, uno, T, T. Yo te estoy enseñando, Tilsa tiene un tremendo talento. ¿Listo? Cópiale. O tomale el costurita. Vamos a estar leyendo, a ver ahí algunos comentarios. Talento, dice Alex Márquez. Ah, ya, muy bien. Chévere. ¿Ya? O también puede ser, Tilsa tiene unas tremendas trenzas también, ¿no? Con T. Ya está. Listo. Eso, de eso no te vas a olvidar, ¿sí o no? Si alguien ya te ha enseñado, no te vas a olvidar. Porque te gusta la cochinadita, ¿sí o no? Y así, en trigonometría, sí hay bastantes mnemotecinas, ¿ah? Pero en álgebra, que es el curso que ahora les estoy enseñando, no hay muchas, ¿no? En trigo, sí. ¿Ya? En trigo, sí. Listo. A ver, pasemos al siguiente problema. Bueno, dice, sería nuestro problema número 5. Ya estamos llegando ya, chicos, al final. Así que, coméntame si quieres que nos duerma uno más, o ya ahí quedamos, ¿no? Profe, quiero seguir viendo a ti, o sea, no sé, ya comenta ahí, ya, por favor. Si no, ya pues, será 5 problemas solamente y nos retiraremos. Dice, en un triángulo ABC se cumple. Ah, ya, muy bien. Profe, ratito, espera. Si es que está diciendo que hay un triángulo ABC, ya fue facilito, ¿sí o no? Profe, a ver, a ver, dice ABC. Quiere decir que A más B más C es igual a 180. Y en un problema anterior ya hemos visto que esto nos va a ayudar bastante, ¿ya? Ya hemos visto que esto nos va a ayudar bastante. Mientras yo voy copiando el problema, tú dime, a ver, algo relacionado con las tangentes. ¿Cuál era esa identidad, esa propiedad, no? Tangente, más tangente. Esto ya lo hemos trabajado. A ver, escríbeme en el comentario si es que de verdad has aprendido esta partecita. Mientras yo transcribo los datos del problema, ¿ya? Mientras yo transcribo los datos del problema. Dice, primer dato. Menciona que la tangente de B más la tangente de C es igual a P. Tangente de B más la tangente de C es igual a P. Es igual a P. Muy bien. Ahora, escúchame, ¿cuál es el segundo dato, profesor? Bueno, el segundo dato dice que la tangente de B, a ver, vamos a hacer un poquito más interesante, ¿ya? Tangente de B por, ¿dónde está? Tangente de C. Coméntame si quieres que resolvamos un problemita más o ya quedamos ahí. Porque como de costumbre son solamente cinco problemas por noche, ¿no? Ya está, más Q. Más Q. Hay que colocar bien ese Q. Listo. Hoy no deberíamos trabajar, pero estamos colaborando con nuestro amigo Edison. Nos pide calcular la cotangente de teta en términos de P y Q. Ay, ya, profe. Te está pidiendo... Te está pidiendo la cotangente de A. Listo. ¿Ya alguien me ha escrito a qué es igual esto? ¿Cuál es la identidad con tangentes que se utiliza? ¿Nadie? A ver, a ver. Escúchame. Cuando usted tenga esta información, tiene que decir tangente de A más la tangente de B más la tangente de C es igual al producto de todos ellos. Entonces, tangente de A, tangente de B, tangente de C. ¿Ya? Listo. Eso ya lo hemos aprendido en el primer problema. ¿Ya? En un problemita... No, en el segundo problema creo. Y ahora uno se pregunta y dice... Ya, todo bacán, profesor. Pero acá me falta eso, pues. Me falta la tangente de A. Y aquí, profe, me falta también multiplicarle por la tangente de A. Y uno puede pensar, profe, si lo sumas y utilizas la otra propiedad... No, tranquilo. Mejor aquí, abrígale solamente la tangente de A. Atento, ¿eh? Mira. A toda esta expresión le hay que sumar la tangente del ángulo A. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo es que va a quedar? Tangente de A más la tangente de B más la tangente de C es igual a P más la tangente de A. Listo. A eso es igual, profesor. Genial. Ahora, mira aquí. Profe, aquí para que se parezca a él, no necesito sumarle, sino necesito multiplicarle por la tangente de A. Ah, sí es cierto, profesor. ¿Cómo quedaría entonces aquí? Tangente de A por la tangente de B por la tangente de C. Y esto es igual... Mira, distributiva. Por él y por él. Ah, profesoría, es cotangente de A por tangente de A más Q tangente de A. Pero, aquí yo me doy cuenta de algo. Profesor, la tangente y la cotangente son identidades o son razones trigonométricas recíprocas. Y al momento de multiplicarse va a salir uno. Ah, ya, profesor. Pero ahora, si estoy hablando que todo esto está dentro de un triángulo y dice que estos dos son iguales, profesor, quiere decir que toda esta cosita es igual a toda esta cosita, ¿sí o no? Ah, ya, entonces voy a igualar esta expresión es igual a toda esta expresión. Sería P más tangente de A es igual, o tiene que ser igual, profe, acá ha quedado 3 por si acaso, más Q multiplicado por la tangente de A. Listo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, voy a dejar la tangente a este lado. Entonces, acá me está quedando tangente de A, este que está con más, menos Q por la tangente de A. Es igual, ¿a qué, profe? A 3 y este P pasa a restar. Ya está. ¿En qué se parecen estos dos? En la tangente. Ah, entonces voy a factorizar, pues, profesor. Tangente de A afuera, y aquí queda 1 menos Q. Y esto es igual a 3 menos P. Profe, entonces la tangente de A va a ser igual a 3 menos P, dividido entre 1 menos Q. Y tú dirás, profesor, pero a ti no te piden la tangente. Te están pidiendo la cotangente. Pero tú sabes que la tangente y la cotangente son recíprocas. Ah, ya vamos a ver que si la tangente es 3 menos P entre 1 menos Q, la cotangente va a ser al revés. Cotangente de A, entonces, va a ser igual. A ver, va a ser un poquito más bonito. Cotangente de A va a ser igual. Este es subida. Dividido entre 3 menos P. Y ya está. El problema ha sido resuelto. Sería la clave D, ¿ya? Sería la clave D. Listo. A ver, ¿quién más ha comentado o ha dicho algo? Nadie. Ah, ya muy bien, muy bien. A ver, coméntame. ¿Quieres que se resuelva un problema más? Pues ya no. Voy a estar borrando, ¿ya? Voy a estar borrando. Ojalá y se haya entendido. Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí. Ya está, muy bien. Ahora, ¿quieres un problemita más o ya me puedo ir a descansar? Recuerden que hoy martes no me tocaba trabajar con la página. Pero estamos haciendo, pues, el esfuerzo. Cubriendo a nuestro amigo Edison Espinal. Que el viernes va a dictar álgebra. Ya el viernes va a dictar álgebra. Listo. Nadie nos está diciendo un hito más. Bueno, pero les voy a dejar el problema expresadito nada más, ¿ya? Así que vamos a colocar el problema número 6 ahí al costado. Y lo vamos a dejar un poco ahí trabajadito. ¿Ya? Listo. A ver. Dice, raíz de 3, multiplicado por el seno de 3 alfa, ¿ya? Más raíz cuadrada de 5, multiplicado por el coseno de 3 alfa, menos teta. De la siguiente igualdad, me dice, allá, o sea, me pide, ¿qué te pide, profesor? Pide seno de teta por coseno de teta. Ya está. ¿Qué tal? ¿Deseas que se resuelva? Ahí está. Alex Márquez dice, un problema más, profesor. Ya, genial. Lo voy a dejar bastante avanzado para que luego tú lo puedas culminar. ¿Ya? Escúchame. Aquí también hay otra, este, identidad, ¿no? Escúchame. Mira, cuando usted tenga la expresión A seno de alfa, más B coseno de alfa, usted puede decir que esto es igual. Obviamente, A y B pertenecen a los reales, por si acaso, ¿ya? Usted puede decir lo siguiente. Mira, porque si pertenecerían a los imaginarios, como que puede ser un número complejo, ¿no? Ya, por eso hay que señalar que pertenecen a los reales. ¿Qué es lo que voy a decir? Que esto es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, multiplicado por el seno del ángulo más algún otro. Más teta, por ejemplo. Que si tú quieres, puedes poner acá beta, o puedes poner, no sé, cualquier otro ángulo. La anda, gamma, no sé, lo que tú quieras. Ah, ya, muy bien. Entonces, escúchame. A seno de alfa más B coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, multiplicado por el seno de este ángulo, que en este caso son iguales, sumándole algún otro. ¿Ya? Entonces, algo tiene que ver ahí. Ah, ya, muy bien, profesor. Genial. Mira entonces cómo se resuelve, ¿ya? Ya has visto la identidad, ¿verdad? Ya has visto la identidad. Mira. Me está diciendo, incluso el problema, recuerda. Dice, de la siguiente identidad, o sea, quiere decir que lo que se reduzca aquí, sí o sí tiene que ser igual a esto, porque ya es una identidad. Bacán. Profesor, raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado, ¿cuánto sería? A cuadrado sería 3, A cuadrado sería 5, 5 más 3 es 8, y raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2. 2, multiplicado por el seno de este ángulo, 3 alfa. Como yo quiero acomodarle con ese modelo, le voy a poner más teta. Ya está. Muy bien. Y esto es igual a A coseno de 3 alfa menos teta. Si es que esta igualdad es una identidad, chicos, tiene que suceder lo siguiente. Que este número, este coeficiente, tiene que ser igual a él, y que esta razón trigonométrica tiene que ser igual a él. Y recuerda, ¿cuándo el seno es igual al coseno? ¿Cuándo el seno es igual al coseno? Ah, profesor, eso pasa cuando ambos ángulos son complementarios. Yo digo que el seno de alfa, sí, efectivamente es igual al coseno de beta, pero sólo cuando ambos ángulos sumen 90. Ah, profesor, entonces él más él tienen que sumar 90. Y si esos dos suman 90, ¿cuánto vale alfa? Si esos dos suman 90, chicos, ¿cuánto vale alfa? Profesor, si esos dos suman 90, sería, a ver, 3 alfa más teta, 3 alfa menos teta, teta y teta se va a simplificar. Profesor, 3 alfa más 3 alfa es 6 alfa. 6 alfa igual a 90. ¿Cuánto vale alfa? 15. Ah, muy bien. Bien, profesor, yo voy a tener que alfa es el ángulo 15. Ahora, atento, ¿ah? Atento a lo que te está quedando aquí, por favor. Mira, mira. Profesor, ¿cuánto vale A? A vale, profesor, 2 raíz, 2 raíz, 2, 1. Ya está. Ahora, observa, por favor, aquí. Vuelve al dato original. Profesor, dice raíz cuadrada de 3 multiplicado. Si alfa vale 15, 3 por 15 es 45. Y seno de 45 es raíz cuadrada de 2 entre 2. Más, dice raíz cuadrada de 5. Si alfa vale 15, 15 por 3 es 45. Y coseno de 45 también es raíz cuadrada de 2 entre 2. Profesor, ¿se pueden factorizar? Exacto. Ah, ya, se puede factorizar, profesor. Quedaría entonces raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5. Y aquí raíz cuadrada de 2 entre 2. Y esto menciona que tiene que ser igual, escúchame, a 2 raíz cuadrada de 2 multiplicado por el coseno de 45 menos teta. Profesor, coseno de algo menos esto. ¿Cómo se resuelve? Porque facilito es el coseno del primero por el coseno del segundo más el seno del primero por el seno del segundo. Pero tú tienes que saber que este primer número para ti es 45. Entonces acá va 45. Y aquí también va 45. Pero el seno y el coseno del 45 es lo mismo. Es raíz cuadrada de 2 entre 2. Quiere decir que puedo factorizar raíz cuadrada de 2 entre 2. Él y él son lo mismo. ¿Y qué le está quedando entonces? Coseno de beta más seno de beta. O si gustas, le puedes colocar seno de beta más coseno de beta. Allá, pero, profe, aguanta, aguanta. Usted está trabajando con estos dos. Este es 45 y él es teta. Quiere decir que está sobrando tetita, tetita. Ya está. Muy bien. Continuemos, continuemos. Ya se los voy a dejar expresaditos nada más, ¿ah? Y luego ustedes terminan de resolver el problema. Profesor, me parece que toda esta expresión tiene que significarse con toda esta expresión. Genial. Ahora, pero, profe, me están pidiendo seno por seno de beta por coseno de beta. Y yo no estoy obteniendo eso. Está quedando así, mira. Está quedando raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5, que es igual a 2 raíz cuadrada de 2 por el seno de teta más el coseno de teta. Profesor, ¿cómo así? Si están sumándose, ¿cómo así van a aparecer multiplicándose? Facilito. Elevando al cuadrado. Ah, ya, profesor. Voy a elevar al cuadrado todo. ¿Listo? Mira. El primero al cuadrado sería 3. El segundo al cuadrado sería 5. 5 más 3 sería 8. Más el doble de por el que sería raíz cuadrada de 15. Ah, ya, bacán. Es igual. 2 al cuadrado será 4. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2. Ahora, era al cuadrado sería seno al cuadrado de teta. Más era al cuadrado sería coseno al cuadrado de teta. Más el doble de seno de teta por coseno de teta. Ah, profesor. Por identidades pitagóricas, que esto sí lo has hecho con el profesor y he dicho, esto vale 1. Ah, muy bien. Lo que te está quedando entonces, vamos a terminarlo mejor. Ya, mira. 8 más 2 raíz de 15 es igual. Esto de aquí es 8. Multiplicado por 1 va a ser 8. Más todo esto por todo esto. Ah, ya sí, profesor. Sería 8 por 2, sería 16 veces el seno de teta por el coseno de teta. Profesor, él y él se van a simplificar. Este que está multiplicando, pasará a dividir. O si no, puedo sacarle mitad 1, mitad 8. Por lo tanto, el seno de teta por el coseno de teta va a ser igual a la raíz cuadrada de 15 dividido con 8. Y ya está. Se acabó el problema. Si de repente lo has visto de otra forma.